Y puedo bailar y todo ¡HOLLO! Y puedo saltar Puedes hacer hasta lo de mentirle culo Puedes saltar y tirar ¡HOLLO! Pero por ejemplo Y nos quedamos aquí toda la vida Si te toca contra hackers, de esos que aguantan toda la vida Te pones aquí y ya no tienes que Jugar la partida ¿Y esto en la derecha porque no se puede hacer, bro? No sé, se te tumba ¿En serio? No sé tumba, pero te caes